El director territorial de CaixaBank en Aragón y la Rioja, Raúl Marqueta, se atavió este miércoles por la noche el delantal del River Hall en solidaridad con la Hermandad del Refugio. Siguiendo las órdenes del jefe de cocina del restaurante, Marqueta disfrutó de una de sus primeras experiencias entre fogones. Yo he de confesaros que la cocina no es mucho lo mío, que es una de mis primeras experiencias culinarias y que sí que es cierto, que me ha gustado, me ha encantado. Que valoro mucho más el trabajo de la cocina y sobre todo la elaboración. Aquí que soy un asiduo visitante de este lugar maravilloso, me encuentro con los platos terminados y no sabía toda la elaboración que tienen previa y todo el cuidado y el mimo que le ponen en la elaboración. Pese a la complejidad que ofrecían los platos del menú, el director territorial de CaixaBank superó la prueba. Rodeado de amigos y compañeros, Marqueta afirmó que poco a poco los nervios se convirtieron en comodidad. He de reconocer que venía con nervios, que venía con bastantes nervios por mi animadversión o mi inexperiencia culinaria y me lo han hecho comodísimo. Me he encontrado cómodo, me he encontrado contento, me he encontrado alegre y me he divertido mucho. La cena, que reunió a más de 50 personas, se enmarca en un programa solidario en el que los miércoles de marzo y abril, un personaje reconocido de Aragón colabora en la cocina de este restaurante. ¡Gracias! ¡Gracias!